¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Oh, buenísimo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es de un placer. Y lo que queremos hablar es sobre la inmigración. Yo sé que vos sos una abogada, sos experta en la parte de inmigración para Canadá. Creo que hay una similitud, ¿no?, de Canadá a Estados Unidos, pero para toda nuestra audiencia. Primero de todo, entender un poco por qué emigraste y después ir a cualquier parte técnica, cualquier cosa que vos consideres importante. La inmigración es una aventura, en realidad. Pienso yo que en mi caso específico, yo siempre tuve una visión de mí misma que no correspondía al lugar donde vivía. Vamos a decirlo así. Entonces, siempre pensaba cómo sería experimentar nuevas culturas, nuevos lugares, nuevas costumbres, distintos climas, en fin. Y tuve esta idea de ir a estudiar o de hacer un intercambio académico cuando estaba muy jovencita. Pero en esa época, en realidad, mi papá no tenía mucha intención de dejarme ir. No solamente porque, obviamente, quería protegerme y no quería que yo corra peligros, vamos a decir, fuera de mi país. Pero también porque el tema de que haya, de estudiar en otro lugar no era muy conocido en esa época. Había muy poca información y mucha desconfianza sobre enviar a los hijos a otro lugar a estudiar. Entonces, fue una decisión que mi padre tomó y me dijo, no, yo no puedo apoyarte en eso. Además, tampoco teníamos esa apertura por parte de los padres de que querían que nosotros vayamos a experimentar un poco la vida o que tomemos un gap year o ese tipo de cosas que ahora son muy comunes. Se esperaba que uno apenas te gradúas, entres a la universidad y empieces tu vida universitaria. Entonces, eso es lo que un poco yo hice. Pero siempre tuve esa idea. Cuando se dio la oportunidad, cuando se dio la oportunidad, migré. Primero fue a Estados Unidos. Ya un poco, a unos años después. ¿Por qué? Porque nunca se fue de mi cabeza esta idea de que yo quería conocer otras formas de vida y de que yo podía utilizar de mejor manera cualquier potencial que yo tenía. Yo sentía que lo podía utilizar de mejor manera en otro lugar. que yo sentía como que el lugar donde estaba no era el que yo sentía que era para mí. Un poco esa era la sensación. Estaba bien en mi país de origen. Es un país que tiene cosas muy lindas. Yo tengo mucho cariño por mi país de origen. Ecuador. Nací ecuatoriana. Ajá. Nacida en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí, ecuatoriana. Sí. ¿Qué opciones fueron las que tuviste? Tuviste, evaluaste Estados Unidos y Canadá. Inicialmente, mi primera opción, en realidad, era Europa. Mi primera opción era España, por la afinidad con el idioma. Entonces, cuando pensaba en estudios internacionales, yo pensaba irme a España. Esa era la primera opción. Pero después se presentó la opción de ir con mi familia en esa época, de ir para Estados Unidos. Y la tomamos y nos fuimos para Estados Unidos. Y ahí empecé. Y como estudiante internacional, mi idea era llegar como estudiante internacional. Pero realmente cometí muchos errores. Muchos errores. Entre esos, no me preparé suficientemente en el inglés. Que aunque parezca lo lógico de hacer, no lo hice. Y eso es lo que yo veo en muchos de mis clientes también, en el tema migratorio. Y es uno de los consejos que siempre doy. Prepárense en el inglés. Claro. Eso que quiero explicar. Tania es experta en todo lo que es inmigración. Es abogada para una... Tiene su propia firma, una firma muy grande en Canadá. Por eso, eso es importantísimo lo que estás diciendo. O sea, que vos consideras que uno de los errores más grandes es el idioma. Totalmente, claro. Porque me costó mucho a nivel económico y emocional el poder iniciar como tal los estudios internacionales. No pude iniciar sino hasta después de un año. De haber estudiado inglés y de haber esperado porque no tenía claro los requisitos que la universidad me pedía. Entre esos, yo pensaba que yo podía ir directamente a practicar en mi campo o algo relacionado. Y no era así. A pesar de que yo ya tenía el título de abogada ecuatoriana. Eso no me legitimaba o no me permitía empezar a trabajar como abogada. Obviamente, en una firma legal. Tenía yo esa... Claro, no tenía muy claro los requisitos. No había mucho acceso a la información y tal vez no puse suficiente de parte para informarme bien de todo lo que necesitaba. Eso retrasó mi posibilidad de iniciar estudios rápido. Y el dinero que tenía dispuesto para estudios lo tuve que gastar en el tema de inglés. Y eso... Bueno, y yo sabes que yo me fui a Inglaterra. Ajá. Yo primero fui a Inglaterra. Yo me fui a Europa. Me fui a Manchester. Yo quería... Mi inmigración fue allá, estudié allá. También estudié de acuerdo con vos. Yo siempre digo, no es lo mismo estudiar inglés que estudiar en inglés. Total. Hay una gran diferencia. Una cosa, estudiar inglés, todo divertido, todo lindo. Pero estudiar en inglés. Oh, mamita. Mamita, mamita. Especialmente porque siento que en nuestro sistema educativo, en muchos países de Latinoamérica, ahora que tengo una visión más amplia sobre al trabajar con clientes de toda Latinoamérica, encuentro lo mismo. Que el sistema educativo falla de alguna manera porque aunque estudiamos inglés 12 años, desde que estamos en la escuela y luego en la secundaria, etcétera, no salimos con un inglés que realmente nos permite iniciar estudios. A menos que estés en un colegio especializado, un colegio internacional, no sales con el nivel de inglés adecuado. Y eso implica que uno tenga que hacer un gasto adicional, que tienes que hacer un presupuesto adicional solamente para el inglés. Ahora, en este momento, nosotros a nuestros clientes guiamos para que ellos estudien muchas veces en línea porque los programas que se ofrecen ahora son mucho más asequibles a nivel de costos y también más específicos para quien quiere estudiar en Norteamérica. Los preparan específicamente para programas académicos. Ahora existen los que se llama Academic Pathways, que son programas de inglés académico. Entonces, ese fue, ese es un consejo que yo doy a cualquier persona que va a viajar, ya sea a Estados Unidos o a Canadá con fines de estudio, prepárese desde su país de origen. La diferencia va a ser muy grande. Ese fue un error que yo aprendí duramente y que me costó tiempo, dinero. A mí también, a mí también, te juro por Dios. Pero, pero otra cosa también, este, fue algo bueno el hecho de que tomamos la decisión, de que lo hicimos, viste, este, y yo sé que es duro, pero peor es, es no tomar la decisión. Yo creo que el parálisis, análisis de mucha gente, de que no toma la decisión y que todavía está allá. Yo tengo amigos, tengo amigos que me dicen, uy, qué suerte que tuviste. Suerte, acá se trabaja durísimo, acá tenemos que estar con otro idioma, este, nuestra familia está lejos, este, podemos estar bien económicamente, financieramente, pero se extraña, es duro. ¿Qué otro consejo le da Arias? El lenguaje es uno. Ahora nosotros conocemos algo que en esa época, hace varios años, no estaba muy todavía expuesto y es el mindset. Y para mí, uno de los elementos principales de una persona que tiene posibilidades de tener éxito en su proceso migratorio, no solamente en la parte legal, sino como tal en el establecimiento en el nuevo país, es la mentalidad con la que llega, con la predisposición, la predisposición con la que llegas. Entonces, el momento que tú tienes esta idea de emigrar, y yo lo veo repetidamente, una vez que tú tienes esta idea de emigrar, eso va a seguir circulando tu cabeza toda la vida. Y ahí viene lo que tú dijiste, es importante actuar, darnos la oportunidad de vivir esa experiencia, porque si la tenemos en nuestra mente, es porque muy probablemente en nuestro corazón estamos en otro lugar. Y eso no nos deja realmente establecernos o sacar raíces en el lugar que estamos, por cualquier razón. Hay que entender que el proceso migratorio es algo natural, que ha venido sucediendo en el mundo desde épocas inmemoriables. No tenemos que sentir ni vergüenza, ni culpabilidad, ni sentirnos de alguna manera con una especie de sancionarnos a nosotros mismos por querer emigrar. Es un deseo natural de las personas querer mejorar o encontrar un lugar donde sienten van a estar más acorde a sus creencias, a sus valores. Entonces, el llegar, el decidir primero, es un momento. La gente a veces piensa que tomar la decisión son años, y no es así. Decidir migrar, como decidir muchas cosas, es un momento. Y después viene tomar los pasos necesarios. ¡Qué lindo eso! ¡Qué interesante! Sí, pones a pensar las principales decisiones de la vida, muchas veces se toman en segundos. Es esa corazonada que tú tienes sobre, esto es lo que yo quiero hacer. Lo que nos cuesta es empezar a tomar los pasos para realizarlo. Pero si es que tenemos la suficiente claridad sobre cuál es el motivo por el que lo queremos hacer, ese es un buen combustible para tomar los pasos necesarios. Entonces, déjame una cosita. Para todos los que están viendo, por favor, escríbanos cualquier pregunta que tengas para emigrar a Canadá o Estados Unidos. La doctora es doctora en leyes, se dedica a eso, y por eso le hemos traído a Aska en el Instituto de Negociación para que estemos. Y fíjense las dos cosas más importantes, lenguaje, el mindset, dos cosas muy importantes que te van a ayudar a esto. ¿Qué otros puntos ves que son importantísimos para la gente? Definitivamente la información. Ya no estamos en la época en que ya tenemos muy limitada la información que podemos recabar sobre el país a donde queremos llegar. Ahora tenemos una cantidad de información muy grande y eso nos permite establecer o realizar una estrategia migratoria. Muchas veces depende de cada quien determinar el país a donde quiere llegar, la ciudad, el tipo de actividad que va a realizar. No debería ser todo dejado a la casualidad. Uno tiene que prepararse y el mismo medio te da las posibilidades de hacerlo ahora. Es una mala idea solo prepararte en base a videos de YouTube, YouTubers. Eso está bien. Yo mismo, nosotros, tú sabes, tenemos canales de YouTube que permiten que las personas se informen. Pero es también importante que cuando estamos haciendo un proceso legal, vayamos a la fuente del gobierno. Porque ellos son quienes determinan cuáles son los lineamientos que al fin y al cabo el gobierno va a usar dentro de un proceso migratorio. Entonces, está bien que nos informemos a través de social media, Instagram, YouTube, etcétera. Esas son fuentes de información valiosa, pero no son la única. Tenemos que contar con las fuentes oficiales. En el caso de Canadá, específicamente, la página de inmigración de Canadá. La página de inmigración de Canadá va a tener la información más reciente y más confiable sobre los temas migratorios. Y después, si queremos complementarla, entonces sí podemos acudir a cualquiera de estas fuentes de información que muchas veces son también interesantes porque nos dan una perspectiva de vida. Pero es importante tener el tema legal claro. ¿Qué es lo más importante cuando uno se va? ¿Lo más importante es que uno va a tener un trabajo donde le pagan más? Pienso que lo más importante lo decide cada persona. Según la persona, va a tener ciertas prioridades. Esas prioridades van a estar alineadas con sus valores, intereses, expectativas de la vida. Entonces, no hay dos casos migratorios que sean iguales. Cada persona va a tener una historia distinta. Y ahí nuevamente, no tiene sentido comparar lo que nosotros podemos vivir con lo que alguien más vive. No podemos decir que nos va a ir mal porque a tal persona le fue mal o que nos va a ir bien porque a tal persona le fue bien. Cada historia es distinta y depende de elementos tan pequeños como, por ejemplo, qué tan bueno es tu don de gentes. Qué tan proactivo eres en la búsqueda de trabajo. Qué tan específica es la información o el conocimiento o la práctica que tú tienes y que puede ser traída al nuevo país. Hay muchos elementos que nos separan de otras personas. Tenemos que valorarlos y resaltarlos. Claro. Entonces, los factores que tenemos que tener en cuenta son el mindset, el lenguaje, la información del país. Podemos decir cómo voy a actuar, cómo voy a interactuar con otra gente. Sí, sí, porque yo creo que fue, me encanta eso que decís, porque fue algo para mí, tenés que ir a hacerte nuevos, tenés que hacerte nuevos amigos. Todo es nuevo. Es duro, ¿no es? Pero si a uno le gusta, si a uno se divierte, no hay ningún problema, pero no es que es tan fácil. ¿Cómo ves el tema del trabajo acá y cómo es el tema del trabajo en otros países en Latinoamérica? Sabes que hay estadísticas que dicen que para que una persona pueda volver a su posición original, vamos a pensar primero que el tipo de migración que llega a Canadá en su mayoría es profesional. Es decir, personas que ya estaban bien establecidas en su país, incluso en puestos gerenciales, profesionales, técnicos. Entonces, el volver a retomar ese mismo nivel de antigüedad o de desarrollo profesional no siempre es inmediato. Muchas veces puede tomar entre 5 y 7 años. Entonces, aquí nuevamente, y siempre voy a volver a lo mismo. 5 y 7. Sí, exactamente. No son todas las historias. Hay muchas que las personas llegan más rápido. También depende del nivel de inglés. Depende de muchos elementos. Pero entre 5 y 7 años puede volver para que si tú eras un gerente en tu país, un gerente senior alto, puedas llegar. Entonces, no necesariamente, como te digo, es la historia para todo el mundo. Hay personas que lo pueden hacer más rápidamente, pero puede ser una referencia de cuánto puede tomar. Y aquí nuevamente, siempre yo vuelvo al tema que te decía. La perspectiva que tenemos de las cosas y el mindset con el que llegamos. Muchas veces nos sentimos tan identificados con la profesión que cuando no logramos establecernos rápidamente en una profesión o en un área similar, viene la frustración. Claro, exacto. La ansiedad, los problemas. Exactamente. Y la verdad es que una profesión, y te lo digo porque, bueno, yo estudié Derecho y yo soy abogada en mi país, es ese tipo de profesiones que te marcan y tú te sientes muchas veces más abogado que persona, más médico que persona. Claro, claro. Incluso, incluso al título, ¿no? En nuestros países es tan común que te digan doctor, abogado, no sé qué, esas cosas. Y uno siente que de alguna manera, obviamente, eso implica reconocimiento al esfuerzo, a cierto estatus y cuestiones de esas. Pero esta es la verdad. No hay tal. Esa es solo una identidad creada que si en algún momento necesitamos flexibilizarla para lograr un establecimiento en otro lugar, pues podemos hacerlo. Muchas personas lo hacen, eventualmente, si es que tu interés, tu corazón está en tal o cual profesión, eventualmente, y con un tiempo de preparación, etcétera, podrás volver. Pero de inicio hay ciertas etapas que casi todos los migrantes recorren. Inicialmente, muchos empiezan con trabajos que se conocen como survival jobs, que son los primeros trabajos que la gente realiza, no necesariamente dentro de su área. Yo te digo, yo cuando llegué a Inglaterra, lo primero que hice estaba de mozo, ni siquiera por el inglés, ni siquiera era el mozo que hablaba con la gente, ¿no? El que limpiaba, el que sacaba las cosas, llevaba, fue espectacular. O sea, en el Hotel Palace, en el Hotel donde Mike Tyson estaba ahí, la gente de, o sea, que vi gente súper famosa. Y lo que yo tenía que hacer es, el mozo, que era un inglés, él agarraba, tomaba la nota y yo sacaba, limpiaba, ordenaba eso. Y después, después me ascendieron de ahí, me ascendieron a que yo era la persona que coordinaba a todos los otros para sacar la basura del hotel, ¿no? Sacábamos la basura, coordinábamos todo. Ya se cuenta. Bueno, pero fue, uno aprende, entonces, a mí me gustó, no te voy a decir que, yo creo que uno tiene todo trabajo, que uno tiene dignidad, que uno está trabajando, que uno está poniendo esfuerzo, tiene que ser digno, tiene que ser algo. A mí, a mí no me interesaba si tienen que lavar baños, si tienen que hacer lo que sea, pero yo sí estaba determinado, ya estaba seguro que me iba y que quería hacer mi vida en otro lado. Ya me había, Argentina estaba uno a uno el dólar y después devaluó, entonces fue un dólar, 16 pesos. Era una catástrofe. Fue muy duro para lo que yo hacía, hacía toda la parte de comercialización de cereales. Y bueno, y de ahí empecé, ¿no? De ahí empecé, pero no me acuerdo. Me acuerdo que iba al hotel, iba al hotel antes y mi gerente dice, ¿qué haces acá en el hotel antes? Y yo iba para comer. Yo iba a comer, porque yo sabía que entre los turnos había un lugar, entonces yo me sentaba y me tiraba así, qué sé qué, me ponía, me ponía a comer para ahorrarme, que me ahorraba 10 pounds, 15 pounds, o sea, 16 dólares, porque comían bien, ¿no? ¿Cómo te daban toda la comida? Total, totalmente. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo te viniste? ¿Cuándo te viniste? ¿Cómo? Sí. Sí, bueno, yo tuve dos etapas. La una como estudiante internacional en Estados Unidos. Y llegar como estudiante, yo pienso que te da muchas ventajas, porque primero te ubicas en un área académica y después tienes acceso a, si es que haces un networking, bueno, vas a tener acceso a oportunidades laborales. Y ahí, en cambio, pienso yo que a mí me falló un poco el tema de conocer exactamente cómo hacer networking, que es otra cosa que nosotros en Latinoamérica no tenemos muy desarrollado. Sí. Y a pesar de que somos súper sociables y amigos de todo el mundo, realmente no sabemos hacer un networking efectivo. Exacto, comenzarlo sin que sea por la relación de otro, sino comenzarlo uno. Exactamente. Entonces, además, yo estaba un poco también joven, entonces pienso que, pero fíjate cómo es la vida. Yo, a pesar de que fui a estudiar estudios de posgrado en Estados Unidos, mi primer trabajo, que además fue mi decisión, yo estaba emocionada, fue en Marriott, en la cadena de hoteles, haciendo call center. Ok, muy bien. En donde estamos no significa donde vamos a terminar. Correcto. Escuchen esto, ¿no? Mentalidad y crecimiento. Sí, 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 sí. Porque donde iniciamos no significa que vamos a terminar. Es simplemente un stepping stone, como dicen acá, un punto en donde nos apoyamos para algo mejor. Porque eso sí es importante. Y yo siempre indico o comparto esta idea con mis clientes. La experiencia que traemos desde nuestros países es valiosa. Y mucho puede aplicarse a los nuevos mercados laborales donde estamos. Entonces, no debemos disminuir esa importancia. No tenemos que sentirnos frustrados por dónde empezamos, pero tampoco debemos perder de vista a dónde queremos ir. Con preparación, con estudios, con esfuerzo, con dedicación. En realidad uno puede, y esa es la gran diferencia que vas a encontrar dentro del mercado laboral norteamericano. Déjame. Sí, dime. Déjame te cuente algo, ¿no? Con esto, con esto que vos decís. Esa mentalidad de crecimiento. Cuando yo llegué a Inglaterra, ¿no? A Inglaterra. Yo llegué a estudiar inglés. Estudiaba inglés. Estaba haciendo todo eso. Y vos sabés que me trato de subir a un colectivo. Los ingleses hablan en Manchester, hablan muy cerrado. Y tenía que decir 74, 74, 74, 74. Y lo que tenía que decirle, tenía que decir 74 y pagarle al colectíbero. Entonces, el colectíbero te da el cambio, ¿no? Entonces, yo vengo ahí, ok, 74, 74. Y yo subo y digo 74. Yo no sé qué dije. Creo que decía. Watch, watch. Hay lugares donde no están tan acostumbrados los inmigrantes y no les gusta. Gua, gua. 74, 74. Gua, gua, gua. Yo me hizo tan mal. Me largué a llorar. Oh, sí. Tenía 30 años. Estaba en Inglaterra, en Manchester. No me lo aguanté. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Ni siquiera puedo pagar el colectivo. Sí, claro. Hay momentos de frustración. Y me fui. Me fui. Me bajé del colectivo. Estuve toda la tarde traumatizado. Digo, ¿qué hago? Me vuelvo. Me voy. Este país, qué sé yo. ¿Viste? Te ensustaste. Y el próximo día, agarré y dije, le voy a dar un one pound. Entonces, agarré el 30. 74. Me costaba pronunciarlo. Agarré y dije, one pound. Le puse la moneda y me dio el pound al final. Lo lindo de todo, lo lindo de todo, que no había un pound. No había un pound. O sea, picadelo y dos de cosas. Entonces los tipos me decían, guau, guau. Y gritaban, toma, toma un pound. Y me iba. Y me iba el fondo. Y la gente me miraba, guau, 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 guau. ¿Verdad? Me quedo. ¿Viste esos momentos de desesperación? Sí. Que tenemos que tener para lograr éxito. Total. Eso es algo que, yo tengo una cosa, en ese momento yo de la desesperación dije, estos tipos no me van a dejar nunca el centro. Sí. Lo voy a hacer, ¿no? Sí. ¿Quién quiere comentar? Es increíble cómo perdí los 20 y pico centavos, 26 centavos, durante dos, tres semanas. Pero después, perdíme, perdí cuidado, que lo partí. ¿Qué tal es la historia de esa boca? Claro, ¿no? Sí. Siempre va a haber momentos de frustración, definitivamente. Yo recuerdo en el call center, claro, a la gente no le gusta que la llamen, especialmente en la noche, ¿verdad? Claro. Con un acento, recién llegada yo, con un acento hispanísimo. Claro. Que no les gusta. Entonces, bueno, pero yo trataba de hacer mi trabajo de la mejor manera. Y los hispanos tenemos una cosa que es que somos muy cálidos y amables. Y a mí, a mi supervisora le gustaba, les quedaba mucho como yo era. Entonces, de alguna manera, me apoyaban, me apoyaban. Al ver que yo quería hacer un buen trabajo, me apoyaban y me tenían paciencia, yo diría. Y, pero recuerdo que un día tenía, pues, conseguía una persona, y muchos días, pero ese día en específico, la primera semana, conseguí a una persona que estaba de muy mal genio. Y yo llamé a ofrecer timeshare. Y lo último que quería el hombre y que yo venda que comprar. Y me insultó, me dijo de todo, de todo. Y a mí realmente me llegó, o sea, justo me sentí totalmente ofendida. Con las últimas de decencia que uno tiene, me paré, guardé mis cosas, cerré el teléfono, me despedí para el día. Y desde que puse un pie fuera del call center, se me iban las lágrimas. Porque justamente te pones a pensar, ¿qué hago? Ajá, ¿qué hago? Yo podría estar en otras circunstancias. Exacto. La vida para mí podría ser distinta, etcétera. Pero son momentos, son momentos que todas las personas que salen de su seguridad van a experimentar. Momentos de frustración, de soledad, de decepción, tal vez, y de duda. Sin embargo, ahí está la diferencia entre aquellas personas que logran realmente vivir de alguna manera positiva su sueño con aquellas que deciden simplemente que no es para ellos. Y, ojo, si es que tú decides que no es para ti, está bien. Nadie debe ni penalizarte, ni tú debes sentirte culpable. Al final del día tenemos un país al que siempre podemos regresar. Y esa es parte de una aventura. Uno tiene que ser un buen aventurero. Un buen aventurero. Y tener, tal vez, ese conocimiento de que no siempre las decisiones que tomamos van a salir bien. Eso es una realidad, pero por lo menos le hemos dado la oportunidad. Y quién sabe, si es que trabajamos un poco más, si es que hacemos, intentamos un poco más, perseveramos un poco más, logremos llegar a eso donde queremos. Entonces, definitivamente, esa es una historia, pero como eso, mucha. Y también te cuento rápidamente una muy linda que recuerdo ya aquí en Canadá. Como tú decías, tú te ibas temprano al restaurante para ahorrarte y comer. Con mi socio de trabajo, con César, mi socio de trabajo, César Tarazona, con quien iniciamos nuestra firma aquí en Canadá. Nosotros, al inicio, empezamos de la nada, con cero clientes. Yo tenía ya la experiencia de haber trabajado en otras law firms, lo que me permitía empezar. Él también tenía traído su experiencia, pero el momento que empezamos, empezamos de la nada. Parecía imposible, parecía imposible establecerse dentro de una ciudad como Toronto. Dos muchachos, porque éramos todavía muy jóvenes, inmigrantes, hispanos, que estaban luchando en un área muy cerrada en el tema legal. Y nosotros compartíamos un sándwich, que era lo que avanzábamos a comprar entre los dos. Comprábamos un sándwich en un restaurante que había y pedíamos que nos lo partan, que nos lo corten y nos comíamos literal medio sánduche, porque era lo que había. Entonces, ahora, esa es una historia muy bonita que yo recuerdo y la tengo en mi memoria con mucho cariño. El apoyo de mi familia también en ese momento, que me ayudó a superar esos momentos de tristeza, en fin. La gente que te rodea en ese momento también es importante. Nada viene solo. Uno no se hace solo. Es verdad. Uno no se hace solo. Uno es uno y la comunidad que le rodea. Y eso también es un consejo que suelto aquí. No nos aíslemos, no nos encerremos, no solamente en nuestra familia o en nuestra comunidad. Siempre estemos abiertos. Busquemos comunidades profesionales, incluso comunidades de intereses comunes. Porque ahí es donde puede estar el éxito y la posibilidad laboral. Si nos gusta la fotografía, si nos gusta el baile, si nos gusta... Esa es la manera de entrar dentro de una sociedad. Vos sabés que estoy de acuerdo con vos en eso y que no podemos buscar únicamente gente de tu país. Acordate de eso. Es muy importante. Yo me hice amigo de mexicanos, que son espectaculares a los mexicanos. Me hice amigo de egipcios. Me hice amigo de ucranianos. Me hice amigo de chinos, alemanes, portugueses. Y es que eso es parte de la migración. Sí. Creo que en el fondo tenemos que tomar en cuenta que nosotros nos pertenecemos a un gran todo. Que somos, compartimos la humanidad. Entonces, no debemos cerrarnos y no debemos ser duros en juzgar y duros en juzgar costumbres, en juzgar más bien como hispanos. Porque yo soy muy orgullosa del hecho de ser hispano. Me encanta ser latina, ¿sabes? Y en este punto me encanta mi acento. Me encanta cómo nosotros percibimos el mundo, la alegría, etcétera. Pero también tenemos que ser conscientes de nuestras fallas y esas las hablamos entre nosotros. No tenemos, no hay necesidad de exponer aquellas cosas negativas al mundo. Más bien trabajamos en mejorarlas como hispanos. Y así mismo no seamos duros en juzgar a otras nacionalidades, a otras culturas, porque realmente no sabemos cuál es el entorno que han vivido. Muchos países viven realidades muy duras y les cuesta esa adaptación. Hagamos las cosas de manera abierta, siempre con la mano abierta, generosa y recordando que en algún momento alguien nos ayudó y ayudando al que viene atrás. De esa manera se crea un círculo positivo para que como migrantes nos apoyemos y nos ayudemos a salir adelante. Es muy importante. ¿Cómo se pueden conectar la gente con vos, la gente que quiere con el estudio de ustedes? Siempre pueden contactarnos a info arroba alternativa canada punto com. Info como información, info arroba alternativa canada punto com. Alternativa canada punto com. Alternativa canada punto com. Y tenemos también en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, ponemos regularmente videos, información sobre temas migratorios, sobre temas de educación, que es en algo en que nos enfocamos mucho. Tratados de libre comercio. En fin, trabajamos distintas áreas. Muchos de nuestros clientes son hispanos, pero no nos limitamos al área hispana. Y bueno, siempre es interesante conocer la historia de las personas, respetarla, mostrar simpatía y en lo posible proveer el mejor servicio que uno pueda. Muchísimas gracias. Era más que todo comentar esto, dar esta experiencia para ayudar a mucha gente que nos pregunta. Algo que me encantaría en profundizar más es cómo hiciste para armar tu propio negocio. Esa va a ser la próxima. Porque armar tu propio negocio en Estados Unidos es muy difícil. Vos sabés, también es muy difícil en Canadá. Yo lo hice, vos lo hiciste. Sabemos perfectamente el desafío, el gran desafío que hay. Y es algo que, bueno, ya nos vamos a ver de juntarnos nuevamente. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Gracias, Pablo. Muchas gracias por el espacio. Y mis saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, hasta luego. Y acuérdense, vamos a poner toda la información de Tania González acá en la descripción. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Saludos.